Atención, segundos apenas para que se ordene la salida, 1200 metros en sus puestos. En cualquier momento la largada. Arranca en la largada sumamente pareja. De inmediato a la punta Money Glory, Rufina por dentro al segundo, en el tercer lugar maleducada. En el cuarto puesto ataca Ana Mercedes, seguidamente Gañá. Luego está avanzando Strawberry, enseguida aparece Queen Maggi. Detrás está corriendo Moonlighting, quedándose Abuela Adela en el penúltimo y Quimera Latina. Corre en la última posición, aproximadamente unos 15 cuerpos de la puntera. 22 segundos y tres quintos los primeros 400 metros. Money Glory está dominando, ataca el ejemplar maleducada por la parte de la pista. Mientras tanto Rufina se cuela por dentro. En el cuarto aparece la yegua Ana Mercedes, seguidamente trata de Gañá, de aproximarse por la parte anterior. Cuando gira la última curva e ingresan ya a la recta final con Money Glory, maleducada, peleando la delantera. Maleducada por fuera está pasando sobre Money Glory, que se resiste por la parte central. Luchan la punta de dos ejemplares en plena recta final. Maleducada domina a Money Glory, dominando al ejemplar maleducada. Número 7 adelante, maleducada. Está en la punta, maleducada en la punta. Insiste Money Glory, va a ganar maleducada. La ganó maleducada, número 7 para el segundo Money Glory. En el tercero, Money Glory. En el cuarto, Rufina. Para el quinto, Gañá. En el sexto, está entrando Quibera Latina. En el séptimo, Strowberry. En el octavo, Abuela Adela. En el noveno, Ana Mercedes. En el décimo, Queen Magic. Corrieron las diez inscritas. Atención.